Libra, ¿qué va a suceder contigo Libra? Esta primera quincena de junio, Libra, hoy tienes que controlar tu carácter, sevemente, hay una energía, hay una pared, una energía negativa, ¿ya? Libra, mucho cuidado, hay una entidad que no te deja avanzar. La parte de la cual la economía, las finanzas, cuídate de eso, controla tu carácter. Los negocios, hay buenos proyectos, buenos pensamientos, pero hay algo negativo, tú piensas en el trabajo y hacer las cosas con amor, inclusive hasta hacer innovación, pero hay decisiones con cólera, pero acá tus decisiones también vienes con luz propia, acá hay algo que te va a ayudar, pero tienes que controlar tu carácter, requiere que tú luches para que logres el éxito, tanto en el amor como en el dinero, en la economía, en las finanzas. Libra, Virgo, Leo, está pensando en ti, cáncer también y acuario y piscis, ¿ok? Tú ya sabes por qué. Dice que te guíes por lo que tú sabes, por tu experiencia, tu lado profesional, o lo que tú dominas, tus artes, ¿ya? Es lo que tú sabes, lo hagas con amor, lo hagas con cariño, porque esas cosas tú las vas a hacer. No reniegas ni recuerdes, no se mezclen tus sentimientos a la hora de hacer tus trabajos, las finanzas, en lo que tiene que ver con el sentimiento también. Esto que tú piensas, una cosa es lo que uno piensa, lo que uno siente, y lo que uno decide hacer, sus caminos y las decisiones a tomar, lo vas a hacer con amor, y tú brillas con los propios. Pero, piensa bien como dicen las cosas, ¿ya? Leo, está pensando en ti, Libra, ¿ok? Se me viene a la mente, te lo estoy diciendo porque se me viene a la mente. Libra, Scorpio también, Acuari Pisi, me vuelvo a decir, estás preocupado por obligaciones y responsabilidades, deudas, otras personas que también te deben a ti, Libra. Y acá te veo innovación, finanzas, pagos que vas a dar, cosas que te tienen que dar también a ti, que te tienen que retribuir. Tú brillas con los propios, tú piensas en trabajo, en estudios. Pero acá me habla, Libra, que todo está, depende de ti, ¿ok? Todo depende de ti. El amor y el deseo fluye, nuevas ilusiones, ya sea con el pasado, el presente, el futuro, o lo nuevo, está en ti, Libra. Entonces, acá me dice, pero, no, piensa en quién estás tomando la decisión, porque hay gente que te da mucha contrariedad, y en vez de que le consiga las cosas, cuídate, porque te quieren poner las espadas. Tú aprendes tus experiencias, tú no cometas errores, a menos en la parte sentimental. Tú ya sabes lo que viviste, lo que pasaste. No cometas y mires el pasado, no te quemes, Libra. ¿Ya? Organiza bien tus cosas, tú eres práctica, ¿ya? Lo que viviste, lo pasado, pasado, tus esperanzas nuevas se van a dar, se organizan las cosas. En lo que tiene que ver con casa, las cosas se van a dar. Te quiero mucho, todo te hace.